En primer lugar, dar las gracias a Néstor Basterecha y a Ángela Moreno y a todos vosotros por haber venido. Ellos y ella, él y ella, han hecho posible esta obra de arte que ha puesto imagen a los 500 años. Ha puesto imagen a la iniciativa 1512-2012 en Afarra Viziric y ha puesto una imagen que nos va a perdurar a nosotros y a nosotras mismas. De eso estamos convencidos. ¿Cómo no iba a apoyaros sencillamente con esto, no? Que es una alegoría a cuando pasa el invierno, o sea, cuando pasan las sombras, los rigores, pues de nuevo la tierra se fecunda. Y aparecen en todos los verdes y ahí nacen o crecen los árboles. Lo que supone pues una afirmación de optimismo, ¿no? Que es lo que nosotros necesitamos tener en estos momentos tan duros, tan duros de verdad. Esa confluencia entre el mundo del arte y los movimientos populares son los que dan posible esta serie de joyas que dejaremos como pequeña aportación para los que nos vengan y las que nos vengan detrás. Por un lado ha puesto la imagen a la iniciativa y por otro lado va a ayudar, y esto es muy importante, porque vivimos donde vivimos, a financiar todas las iniciativas de la iniciativa de cara a la marcha nacional del 16 de junio, de cara a un reparto masivo que vamos a hacer de una publicación de 300.000 ejemplares en la Alta Navarra, sobre todo, aunque lo haremos en toda su galería, y otra serie de gastos que como movimiento social, pues los artistas también populares nos ayudan a cubrir ese hueco que muchas veces nos dejan las instituciones, en este caso por desgracia también. Yo creo que lo que también hay que llevar al espíritu de la gente es que más que una compra, es una colaboración. Yo cuando hice a Malur, pues se hizo así a Malur, ¿no?, con miles de, creo que es 3.700 o algo así, que donaron para que se hiciera a Malur, claro, el tiempo de Franco y era otra cosa, ¿no? Pero yo me acuerdo que se le dio aquel carácter, es decir, pon usted en una película lo que usted pueda, pero es una donación para hacer una película para enfrentarnos al régimen de Franco, ¿no?, para decirle que estamos vivos todavía, es que era la idea que yo tenía, y así salió a Malur, ¿no? Se pudo hacer pues con esa generosidad. Entonces el tema de la generosidad es importante, porque puede ser caro, puede ser barato, pero claro, se trata de donar, ¿eh? Y recibir algo a cambio, en este caso un Néstor Basterretzea, ¿no?